¡Gracias! Vamos para este próximo combate, Milko Rosario, lo ven ustedes en sus pantallas, contra Raide Martínez. Esta pelea, faltada a 6 asaltos en la división de los Vuelta del Junior, 140 libras, y en el marco de esta maratónica cartelera de boxeo, un total de 15 combates, vamos ya por el combate número 8. O sea, falta mucho boxeo todavía. Bueno, ahora que falta. Bueno, Franklin, de verdad que iniciamos otro combate más, esto ha sido exitoso hasta el momento. Bueno, ahí está rápidamente Montilla atacando a Raide Martínez, un veterano este Raide Martínez. ¡Ey! Ahí está rápidamente Montilla. Bueno. Estos no han venido a jugar. No, estos no vinieron a estudiarse, ¿no? ¡Ey! A la lona Raide Martínez. A la lona y le están contando. Bueno. Dice que sí. Que puede seguir. Vamos a ver. Los golpes totalmente desorganizados, desorganizados. Bueno, otra vez. Bueno. Tiene... De verdad que son unos golpes, como dice el colega Franklin Moon, desorganizados. Bueno, ahí entró, están parando la pelea. Extrañamente entró él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, no. La esquina... Abandonó. 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 Bueno. Así fue, de verdad que esta pelea muy esfirmera, muy corta, Franklin. Prácticamente, prácticamente unos cuantos segundos, porque yo creo que no llegó ni a 30 segundos. Sí, fue muy corta. Sí, fue muy corta. Así que, esta pelea, pues, la esquina vio que su goceador, pues, no tenía el dominio de lo que era el inicio del primer round, pues, tuvo dos caídas. Inmediatamente optó por parar lo que es esta pelea. Sí, señor. En breve, Johnny Morillo, pues, estará dando a conocer la decisión. No, no, no. Al minuto 5 segundos del primer round La refería Hernández detiene el combate Ganador por knockout técnico De la ciudad turística de la romana Milchor Ejunde Rosario Peleadoras